Semana Bíblica Nacional Caminando Juntos como Pueblo de Dios Itinerario Bíblico de Fraternidad y Sinodalidad desde el Antiguo Testamento. Me da mucho gusto saludarlos en esta última cita que tenemos en el mes de septiembre. Para continuar participando de este itinerario, de esta navegación que hemos hecho por el Antiguo Testamento. Hoy tengo el gran gusto de presentar a Monseñor José Mario Bachi Tres Palacios, nacido en Magangué Bolívar, el 19 de marzo de 1971. Luego de su formación básica, en el año 1988, ingresó al Seminario Mayor San Carlos Borromeo en la ciudad de Cartagena. Allí conoció a los padres eudistas y en el año 1991 fue admitido en la aprobación en la congregación de Jesús y María. Fue enviado luego a Bogotá al Seminario Balmaría y siguió estudios de teología en la Pontificia Universidad Javeriana. Fue admitido a la incorporación definitiva a la congregación el 19 de agosto del año 1995 y fue ordenado presbítero el 17 de diciembre de 1995. Durante 20 años de vida sacerdotal, se desempeñó como formador en seminarios mayores en varios países de América Latina, Ecuador, República Dominicana, Brasil y Honduras, y en esos mismos lugares colaboró en zonas de trabajo pastoral parroquial en los que la congregación de Jesús y María tiene presencia. Entre los años 2007 y 2011, realiza estudios de Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. En el año 2016, es nombrado provincial de la provincia eudista de Colombia y desempeñó ese cargo hasta el año 2021, cuando el 19 de noviembre de ese año fue nombrado por el Papa Francisco como el cuadragésimo noveno obispo de la diócesis de Santa Marta. Así como hemos hecho todo este generario, hoy lo recibimos y él nos va a ayudar a entender el tema de la esperanza en el profeta Oseas capítulo 11, versos del 1 al 11. Muchas gracias, bienvenidos, monseñor, qué gusto tenerlo con nosotros. Buenas noches, Padre Francisco, y también a todos los que contigo en la Comisión Episcopal de Catequesis y Animación Bíblica de la Conferencia Episcopal de Colombia han organizado para este año, esta Semana Bíblica Nacional. Un saludo muy cordial, muy lleno de alegría y de gratitud también por todo el esfuerzo, el trabajo, por los frutos además muy positivos. Ha sido una iniciativa muy fecunda que ha acercado seguramente a muchos de nuestros hermanos y hermanas en la iglesia y de tantos otros que también tienen amor y veneración por la palabra de Dios. Y digo, esta iniciativa les ha permitido acercarse con un corazón más sensible y abierto a la acción de Dios por medio de su palabra. Entonces, luego del saludo, vamos ya a iniciar nosotros con el encuentro de hoy. Hoy, ya el Padre Francisco nos recordaba al... déjenme, yo pongo aquí la diapositiva, la comparto. Ustedes allá no sé, eso. Ya el Padre Francisco nos decía que esta Semana Bíblica Nacional 2022 la estamos realizando en el marco de la invitación del Papa Francisco desde hace ya varios años a toda la iglesia, a vivir un tiempo de fraternidad y sinodalidad. Ustedes seguramente han escuchado mucho en los ambientes de iglesia, en las celebraciones, en los templos parroquiales, la palabra sinodo, sinodalidad. Papa Francisco, en realidad, a partir del año 2015, en la celebración de los 50 años de conclusión del Concilio Vaticano II, recordó a la iglesia este aspecto constitutivo, esencial de la vida y la misión de la iglesia. La palabra sinodo está compuesta de dos palabras griegas, sin, que significa con, y jodos, que significa camino. Por lo tanto, sinodo es una acción conjunta, es un camino que se hace en compañía de otros, o sencillamente caminar juntos. El Papa Francisco, dentro de su gran propósito de convocación a la transformación misionera de la iglesia, nos ha recordado, hemos dicho, ese elemento constitutivo de la vida de la iglesia. No es un elemento accidental, accesorio, no, es un elemento que corresponde a la naturaleza propia de la vida de la iglesia. La iglesia es fiel a la misión cuando convoca, en un camino de fraternidad y sinodalidad, a bautizados y bautizadas a vivir juntos la misión. Y hemos querido, ya eso ustedes lo han seguido durante las intervenciones de los miércoles anteriores, en este mes de septiembre, ya ustedes han comprobado a lo largo de la intervención de tres sacerdotes en los miércoles pasados, insisto, sobre el camino de la fraternidad y de la sinodalidad a partir de la palabra de Dios. Porque en esta Semana Bíblica 2022, nos hemos querido dejar orientar por una línea guía, encontrar en la palabra de Dios, inspiración para vivir con fruto, de manera fecunda, fructuosa, el camino de la fraternidad y de la sinodalidad en la iglesia. Queremos buscar en la palabra los fundamentos de esta invitación papal, que puede sonar para algunos como una simple moda de momento, y no reconocer, en realidad, que desde su más profunda raíz bíblica, esta invitación del Papa nos orienta, nos remite, nos remonta al origen de la vida de la iglesia y a su naturaleza propia. Y hemos querido que en el año 2022, el itinerario de la palabra, para descubrir en ella los fundamentos, las actitudes adecuadas para vivir el sínodo de la sinodalidad en la iglesia, hemos querido, insisto, hacer ese recorrido a partir de dos etapas. La primera, en este año 2022, situada en el Antiguo Testamento. La segunda, en septiembre del próximo año, en el Nuevo Testamento. Y hemos hecho un recorrido que llega hoy a su momento culminante. Iniciamos con el texto de Job 42.1.6, y allí descubrimos una primera actitud que sugiere el caminar del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, para vivir el sínodo, el reconocimiento. A partir de la experiencia de Job, de conocimiento de Dios, de reconocimiento de la obra de Dios en su vida, a pesar de sus contradicciones y dificultades, tuvimos allí, en ese primer encuentro, el punto de partida. Una primera actitud necesaria para el sínodo es reconocernos y reconocer la acción de Dios, la presencia de Dios en la propia vida. Dimos un segundo paso, acercándonos a la historia de la casta Susana, un texto muy conocido que leemos cada año en la cuaresma, en Daniel 13, 45-50. Y ahí descubrimos una actitud fundamental para el camino sinodal, la justicia. Recordamos, en línea general, la historia de una mujer que bajo acusación engañosa de dos ancianos estuvo a punto de ser injustamente condenada. Y Daniel, cuyo nombre significa mi juez es Dios o Dios es mi justicia, interviene en favor de esta mujer, la rescata, la salva, le hace justicia. En tercer lugar, entramos en el texto de Neemías 8, 1 a 6. Leemos en ese capítulo octavo de Neemías la gran celebración del pueblo de Dios que volviendo del exilio, esa terrible tragedia que marcará para siempre la conciencia del pueblo de Israel, y ya nuevamente en Jerusalén quieren darse la oportunidad de nuevo inicio y celebran en la plaza pública el don de la palabra que les llena de alegría, de gozo y de esperanza. Ya entonces hicimos el recorrido de esas tres importantes actitudes para el camino sinodal de la iglesia hoy que recibimos como inspiración del camino sinodal, podríamos decirlo así, del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y hoy llegamos a un momento culminante, una cuarta actitud fundamental, diríamos un cuarto criterio básico, una cuarta realidad esencial del camino sinodal a la luz del testimonio del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, la esperanza. Y nos va a servir de fuente inspiradora este bellísimo texto, una de las joyas de la literatura profética del Antiguo Testamento, el texto de Oseas, profeta Oseas, capítulo 11, versículos 1 a 11. En realidad es todo el capítulo 11, que tiene solo 11 versículos. Yo quisiera proponerles para situarnos mejor en el texto y luego en el punto culminante de nuestro encuentro de esta noche, trataremos de sumergirnos en cada uno de los versículos del capítulo 11 de Oseas. Pero quiero, digo, antes de dar ese paso, colocar algunos elementos de contexto que son importantísimos para saborear con mayor fruto el texto bíblico que hoy les proponemos. De hecho, digo entre paréntesis, esa es una adecuada actitud de acercamiento al texto bíblico. Siempre que nosotros querramos leer un texto bíblico de cualquiera de los libros de la palabra de Dios, deberíamos preocuparnos por tener primero una visión global del autor, del texto, para poder entrar en él con unos conocimientos preliminares que nos den claves de lectura adecuadas para, insisto, saborear, rumiar, apropiarnos con mayor fuerza del texto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense, en primer lugar, digamos esto. Nuestro guía en esta noche es un profeta, el profeta Oseas. Hoy damos la palabra al profeta Oseas, que además es un profeta que en las tradiciones judía y cristiana católica tiene una gran importancia. En los cánones judío y católico, es decir, en esos índices de libros de nuestras Biblias que son reconocidos por la tradición judía o por la tradición cristiana católica como inspirados por Dios, que nosotros los podemos, digamos, podemos tener acceso a esos cánones normalmente en las introducciones de las Biblias. En esos cánones, este es un dato, insisto, para reconocer la importancia de Oseas, en ambos cánones, repito, el libro de Oseas es el primero de la lista de los doce profetas menores. En la Biblia hebrea existe una sección llamada el rótulo de los doce, que es la agrupación de estos llamados profetas menores en función de su poca extensión, es decir, esos doce profetas son normalmente libros muy cortos de muy pocos capítulos. Oseas tiene catorce, pero en realidad son cortos los capítulos. Hay otros profetas con dimensiones mucho más reducidas. Lo de menor no se refiere a la importancia, sino a la dimensión física del libro, el contenido físico del libro, es decir, a las letras, a los capítulos, a la extensión del libro, digamos eso. Pues bien, en la Biblia hebrea existe un grupo de libros, una agrupación de estos doce profetas menores llamado el rótulo de los doce. El primero es Oseas. Y eso mismo sucede en el canon católico, es decir, en las Biblias católicas, en el Antiguo Testamento, en el grupo de los doce profetas menores, Oseas es el primero. Y eso no es un dato, digamos, insignificante, porque responde a una intencionalidad, es el punto de entrada del lector para captar el mensaje profético de estos doce profetas que tuvieron actuación, digamos, profunda, de gran repercusión en la vida del pueblo de Israel. Y además, un segundo dato que revela la importancia de Oseas, con Amós, los dos, son los primeros entre los profetas y escritores. El fenómeno profético en Israel tiene una doble fase, diríamos, para decirlo de una manera muy genérica. La fase de actuación pública, de actuación histórica, es decir, la predicación histórica de los profetas y la fase escrita. No de todos los profetas que actuaron en Israel se conservaron tradiciones escritas. De los que sí hay tradición escrita, nosotros los llamamos profetas escritores. Entre esos están los cuatro, según el canon católico, los cuatro grandes profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Entre paréntesis, la Biblia hebrea no considera a Daniel un profeta, sino de literatura apocalíptica. La lectura cristiana sí lo asimila a los tres profetas mayores, según la tradición judía, porque hay ahí un anuncio del hijo del hombre que vendrá en medio de las nubes. La iglesia cristiana reconoce en ese anuncio profético la figura de Jesucristo y entonces por eso lo pone en la lista de los cuatro profetas mayores. Cuatro profetas mayores y hay doce profetas menores. De estos son los dieciséis profetas escritores, pero históricamente hablando en cuanto al desarrollo de la tradición escrita, Amós es el primero o Seas el segundo. Los dos comparten la primacía de esta importante iniciativa de asegurarle perdurabilidad al testimonio profético en el tiempo. Por eso pasaron de la predicación hablada a la predicación escrita, digamos así. Y otro dato más, el tercer asterisco de la diapositiva, otro dato más que reafirma en la importancia de Oseas. Si Isaías es el primero de los profetas mayores en el canon, Oseas ya lo hemos dicho es el primero de los profetas menores y los dos tienen en común un dato que no puede pasar desapercibido. Ambos encabezan la respectiva lista, ya lo hemos dicho, y ambos llevan en el nombre hebreo, llevan la raíz hebrea yatzah que significa salvar, de manera que ambos nombres tienen también allí un elemento común que pone en relación la totalidad del testimonio profético escrito. El que introduce la lista de los profetas mayores, su nombre Isaías significa el Señor es mi salvación y el que encabeza la lista de los doce profetas menores es Oseas cuyo nombre significa el Señor Salva. Interesantes esos datos para poner en relación estos dos grandes profetas. Isaías sin duda es el profeta por excelencia en el Antiguo Testamento, pero Oseas vean allí la misma tradición escrita, la misma forma de disposición de los libros, quiere asociar la figura de Oseas a la de Isaías, indicando eso, la importancia de este profeta menor. Además, veamos algunos datos que son muy importantes para situarnos en la ambientación histórica del profeta y este dato es importante porque nos lleva a descubrir que cada profeta trata de interpretar la fe en el Dios Yahvé en el contexto histórico correspondiente. Es decir, la palabra del profeta no es un discurso etéreo lanzado al aire, sino respuesta creyente a situaciones históricas concretas para interpretar la historia desde la fe en el Dios de la alianza. Un profeta es incomprensible disociado de su ambiente histórico y al contrario, dicho eso mismo en otras palabras, para comprender bien a un profeta hay que comprender bien su contexto histórico y ya muchas de nuestras biblias tienen introducciones con datos históricos sobre cada uno de los libros de la Biblia. Así que si estamos en una semana bíblica cuyo propósito también es incentivar llamar a todo el pueblo de Dios acercarse a la palabra de Dios a leerla a incentivar la lectura de la palabra de Dios son importantes también estos criterios dichos aunque sea de manera tangencial. En todo caso referidos a Oseas veamos estos datos del contexto histórico. Primero él ejerció su ministerio profético en Israel del Norte. No olvidemos que luego de la muerte de Salomón se dividió el reino que David había logrado unificar. El reino de Israel era una sola unidad política construida con mucho esfuerzo por David sostenida aunque frágilmente por Salomón y ya en la sucesión de Salomón se dividieron. El norte se llamó Israel y el sur se llamó Judá. De manera que cuando uno habla de Israel a secas a partir de esta etapa de la historia del pueblo no se refiere a todo el pueblo de Israel sino al norte que también como sinónimo como digamos nombre sinónimo se usaba también Efraín porque Efraín era una de las tribus del norte por lo tanto Israel del norte y Efraín son lo mismo ese dato nos sirve después para leer el texto de Oseas y entonces Oseas realiza su misión profética en el norte entre el 755 antes de Cristo un poco después del fin del reinado de Jeroboán en el norte y concluye un poco antes años antes del 722 es la fecha en la que acontece la invasión a Siria y la destrucción del reino del norte esa es la peor tragedia de Israel de Israel del norte insistimos cuando a Siria poder militar y económico una potencia de la época entra en el pueblo destruye todo el pueblo y se lleva a las autoridades esa era la práctica de triunfo de los de los emperadores de la época y en cambio el pueblo quedaba solo pobre abandonado sin liderazgos consistentes abandonado su propia suerte esa era una verdadera tragedia y al lado de eso veamos otros datos importantes Oseas vive en un tiempo de prosperidad económica y paz social aunque deberíamos decir y de aparente paz social las cosas estaban bien y había una cierta estabilidad de relaciones en el país y había una cierta prosperidad económica pero al mismo tiempo ese fue un tiempo en la época de intrigas políticas Oseas interviene cuando de manera sangrienta los reyes en Israel del norte se suceden uno a otro es decir el rey que se instalaba asesinaba al sucesor y luego él era objeto también de intrigas del otro que lo sucedía y así iban pasando uno y otro siempre fruto de intrigas políticas violentas no era solamente de posiciones digamos discursivas sino de violencia eficaz efectiva había asesinatos terribles a veces no era solo el rey sino toda su descendencia o los familiares o el papá que mataba al hijo para poder asegurarse en el poder pero entonces después otro de los hijos mataba al papá en fin terrible el ambiente también de muchas injusticias sociales porque la prosperidad no alcanzaba a todos eran simplemente las castas superiores las que aseguraban el usufructo de la prosperidad económica situaciones muy parecidas a las nuestras hoy de una desigualdad escandalosa las autoridades gozaban de de una de un poderío económico que les permitía comprar la justicia eso lo denuncia o sea ustedes ustedes los ricos compran a los jueces para que los favorezcan en las sentencias también situación no muy lejana a la nuestra hoy de una experiencia religiosa formalista y vacía es decir era gente que asistía al culto como si como si se tratara solamente de una práctica exterior ritual cumplían iban al templo hacían sus cosas pero la vida la determinaban sus caprichos sus puntos de vista sus proyectos individualistas de búsqueda de los propios intereses es decir no había un efecto en la vida de la experiencia cultural eso falsea la experiencia religiosa eso es el peor escándalo en la experiencia de fe es la vida de un creyente que no logra verificar en la totalidad de su vida incluso en su situación social el impacto de la experiencia de fe y finalmente de una casta sacerdotal corrupta o sea le dedica el capítulo quinto a los sacerdotes y los trata duramente por su por su por su corrupción institucional eso eso era lo que sucedía adentro ahora a nivel internacional también este tiempo de actuación de Oseas es un tiempo de alianzas políticas que generaban alardeos de poder es decir Israel del norte Israel del sur no fueron nunca potencias destacadas tal vez de gran poderío militar siempre tenían estaban rodeados por vecinos mucho más poderosos se cree que tal vez en tiempo de David alcanzaron su mayor punto de auge y esplendor pero nunca llegó a ser una potencia rival en superioridad de otras potencias vecinas Israel siempre estuvo a expensas de poderes superiores siempre estuvo circundado de imperios mucho más poderosos y eso creaba en algunos reyes de Israel la ilusión de buscar apoyo en otras potencias para alardear ante potencias similares a ellos de poco digamos de poco relieve internacional poder apoyados en estas potencias extranjeras levantar la voz mostrarse de manera orgullosa alardear de poder pero en realidad buscar el apoyo de una potencia mayor era volverse súbdito suyo tenían que pagar impuestos y lo que resultaba trágico para Israel significaba también abrirle las puertas a cultos idolátricos de pueblos distintos a Israel que creaban también ruido al interior del pueblo porque desfiguraban desdibujaban el monoteísmo israelita que es su característica religiosa más importante la fe en el único dios de Abbé el dios de la alianza con el pueblo elegido y eso también llevaba a la guerra y la guerra siempre tiene como víctimas primeras el pueblo el pueblo más humilde más sencillo y eso lo vivimos siempre en situaciones de violencia en Colombia también lo hemos vivido ahora bien en este contexto tan propio surge la profecía de Isaías de Oseas perdón por tanto para eso estamos hablando del contexto el mensaje profético de Oseas ante semejante panorama no podía ser ni ingenuo es decir bueno está pasando esto pero confiémonos en las manos de Dios no hagamos nada no 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 pensemos las cosas no reflexionemos sobre nuestras decisiones que pueden ser equivocadas y atraer la tragedia para el país ni tampoco el mensaje de Oseas podía ser tranquilizador es decir dulcificado como quien dice si estamos pasando por momentos graves pero las cosas se van a solucionar por sí mismas no Oseas sabía que había mucho en riesgo es decir el pueblo de Dios pueblo elegido se exponía si enfrentaba una tragedia como realmente llegó a suceder a entrar en una profunda crisis de fe la fe del pueblo de Israel se apoya en la promesa de la tierra el Señor lo sacó de la esclavitud caminó con ellos en el desierto les dio la tierra prometida y ahora por estas intrigas políticas por estas por estos desaciertos de los reyes por caminar de espaldas al Dios de la alianza estaba en riesgo la realización de la promesa de Dios para el pueblo es decir eso suponía una total crisis de fe un abandono total de parte de Dios una una experiencia durísima de de un horizonte totalmente negado de esperanzas negadas para el pueblo de Israel como había mucho en riesgo el profeta no podía callar o sea se intuye que detrás del ambiente de prosperidad y de paz aparente en el fondo hemos dicho sostenido ese ambiente en un sistema injusto y en una falsa religiosidad ya lo hemos ilustrado suficientemente o sea se intuye que con esas actitudes se estaba tejiendo el peor de los escenarios para el futuro de Israel porque en efecto el pueblo llegará a sufrir en poco tiempo no atendieron la predicación de Oseas y en poco tiempo el pueblo experimentará la destrucción y la muerte por la invasión del poder asirio contra Israel del norte y experimentarán repito la invasión y el exilio poder asirio arremeterá con toda su fuerza contra Israel estas circunstancias complejas estamos casi que insistiendo sobre lo mismo a nivel de contexto son el trasfondo del surgimiento de Oseas una figura excepcional en la revelación bíblica la profecía de Oseas ha dejado marcas indelebles en la en la en la en la en la en la vida y en la historia de los creyentes de Israel y de la iglesia cristiana es decir la figura de Oseas marca profundamente la fe judía la fe cristiana y eso le viene de su de su carácter excepcional ya lo vamos a ver pasemos ahora del pasemos ahora del perdón pasemos ahora del contexto sobre el profeta al libro del profeta el libro de Oseas tiene 14 capítulos nos resulta útil ahora ver a grandes rasgos una distribución temática del libro porque ya lo insistía antes una visión global del libro nos permitirá entrar con mayor facilidad para obtener la claridad del mensaje para acoger la claridad del mensaje de nuestro texto Oseas 11 1 a 11 el libro de Oseas digamoslo así a un nivel muy muy general entonces a nivel muy global esto habría que ponerle más carne a cada una de las dos divisiones pero digamos con una visión global el y todo el libro del profeta Oseas se divide en dos grandes partes capítulos 1 a 3 la primera parte capítulos 4 a 14 la segunda parte la primera podríamos resumir el contenido de esos tres capítulos con esta especie de línea guía de línea conductora de unidad temática de los tres capítulos ahí se habla de la infidelidad del pueblo y del perdón de Dios la relación entre Dios e Israel esos tres primeros capítulos de Oseas digámoslo también de entrada no son los nuestros los que hoy quiero decir vamos a meditar de manera más explícita más más profunda pero digamos esto que es muy importante esos tres primeros capítulos de Oseas son clásicos en el estudio bíblico esos tres capítulos son únicos originales en toda la literatura profética de Israel porque aunque ya anticipamos cosas que luego tendremos que repetir en esos tres capítulos Dios se dirige a Oseas y le hace una le hace un pedido inaudito le dice mira yo quiero que tú en tu propia piel denuncies al pueblo su infidelidad conmigo yo he sido para ellos el Dios de la alianza les he dado todo los he amado profundamente los he conducido en la historia y ellos sin embargo se han desviado de mi camino han sido infieles me han traicionado para que ellos vean el dolor que causa en mí la infidelidad del pueblo te pido a ti que te cases con una prostituta y tengas con ella hijos de prostitución eso 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 si tiene una belleza literaria el texto obviamente por eso es un texto clásico pero el pedido resulta inaudito resulta inesperado resulta incomprensible hasta cierto punto de vista incluso San Jerónimo dice que hay que pedir mucho el Espíritu Santo para leer el libro de Oseas porque a qué cristiano lector de este de este profeta no lo sacude saber que este profeta acepta sin casi sin resistencia una orden tan absurda eso dice Jerónimo cómo es posible que Dios le pida eso pero bien en todo caso eso está allí en esos tres primeros capítulos digámoslo ahora lo vamos a repetir más adelante el asunto es que dado que también en la literatura profética se lee la relación de Dios con su pueblo a partir del simbolismo nupcial Dios es el esposo el pueblo es la esposa dado que existe esa categoría simbólica importante aplicada a la relación entre Dios y su pueblo también en consecuencia la infidelidad del pueblo hacia Dios es catalogada simbólicamente en los textos proféticos como un acto de prostitución el pueblo se prostituye significa el pueblo traiciona el amor de Dios el pueblo es infiel a Dios el pueblo prefiere irse tras los ídolos a los altos porque eran los lugares donde los cultos idolátricos colocaban sus altares sus puntos de veneración a esos otros dioses y entonces está allí subyacente en esa en ese acto simbólico el matrimonio de Oseas con una prostituta está subyacente la denuncia de la infidelidad del pueblo que hiere el corazón de Dios la segunda parte del texto del libro de Isaías del libro de Oseas va del capítulo cuarto al capítulo catorce allí hay un digamos una nos dejamos guiar por por una digamos una línea guía insisto es como un título que revela la unidad temática de esos capítulos allí aparece se refiere el profeta al pasado el presente y el futuro de Israel en su relación con Dios bien de una vez entremos en 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 el desarrollo de algunos elementos de esta visión global del profeta Oseas para entrar inmediatamente al capítulo dos miren como lo decía antes en los primeros tres capítulos Oseas uno a tres el profeta es llamado a vivir la infidelidad del pueblo hacia Dios en su propia piel diríamos con un gesto totalmente inesperado él debe esposar a una mujer dada en prostitución Oseas uno o dos y en el mismo versículo dos del capítulo uno y debe concebir con ella hijos de prostitución la palabra prostitución en hebreo se puede digamos se puede traducir a través de tres tres vocablos diferentes que tienen digamos matices diferentes hay uno que se refiere a la prostitución sagrada una palabra que se traduce prostitución pero se refiere a algunos cultos idolátricos que incluían como un acto cultual la prostitución segundo se puede referir también a prostitución como oficio ya eso lo sabemos existe como oficio se dice el oficio más antiguo de la humanidad etcétera la prostitución como un oficio pero existe una tercera palabra para hablar de prostitución como un acto intencionalmente querido que no hay ninguna obligación nada que fuerce a la persona a prostituirse ni es un acto cultual ni es una actividad comercial sencillamente algo así como el deleite de prostituirse esa es la expresión que se utiliza en el capítulo uno versículo dos del libro de Oseas por lo tanto el grado de infidelidad del pueblo es mucho más culpable si se quiere mucho más responsable es decir hay una intencionalidad a pesar de todos los signos del amor de Dios de traicionar el amor de Dios es digamos es la denuncia que está detrás de la predicación profética de Oseas también eso hace de Oseas digámoslo también es de hace de Oseas un profeta particular es decir de ningún profeta se pidió tanto podríamos decir a ningún profeta Dios para darle un carácter simbólico impactante a su actividad profética le pidió tanto cuanto Oseas cásate con una prostituta y fíjense que algunos autores han notado un hecho que es interesante notarlo y han llegado a una conclusión también interesante miren casi todos los profetas en todos los profetas hay relatos de vocación Isaías el señor lo llama a Jeremías el señor lo llama a Ezequiel el señor lo llama esos relatos de vocación los conocemos bien hay otro muy célebre el relato de la vocación de Amós curiosamente en el libro de Oseas no hay relato de vocación algunos atreven a decir este pedido inaudito de Dios sustituye en digamos en la función significativa sustituye el relato de vocación que existen otros libros proféticos en el libro de Oseas es decir aunque suene duro decirlo esta intervención de Dios este acontecimiento de la palabra de Dios en Oseas que lo invita a transformar su propia vida lo decimos más adelante en una parábola existencial de la relación entre Dios y su pueblo es su realidad vocacional profética es duro es exigente pero indica que en Oseas la actividad profética es la definición propia de su identidad más profunda y a él tampoco se le piden signos proféticos exteriores que rompa un cinturón que lleve un baúl como se le pide a otros profetas no a él se le pide cásate con una prostituta en su lugar ya lo dijimos antes leemos esta invitación inaudita a vivir la profecía en su propia en su propia piel casarse con una prostituta de manera que lo dicho antes la vida misma de Oseas se transforma en una parábola existencial de la relación entre Dios y su pueblo es decir la misma vida del profeta es parábola que habla de la difícil relación entre un Dios fiel y amoroso y un pueblo traicionero y prostituido detrás de cultos idolátricos eso indica también en el caso de Oseas un elemento profundo de la identidad profética valga la redundancia es decir digo identifica la identidad no sino revela un elemento original de la personalidad profética a partir de esta de este acontecimiento de la vida profética de Oseas podríamos llegar a decir que el profeta no es solo un portavoz de discursos ese es el significado más simple y directo de la etimología de la palabra profeta que significa el que habla en nombre de pero a la luz de esto decimos profeta no es solo un portavoz de discursos sino uno que realiza en su propia vida en la totalidad de su vida la palabra de Dios para su pueblo él es realización de la palabra de Dios de hecho cuando al comienzo del libro en uno dice que Dios dice que Dios dirigió la palabra Oseas esa es la traducción en nuestras Biblias castellanas en realidad hay una digamos hay una hay un matiz detrás de la formulación hebrea de esa frase que se pierde en estas traducciones castellanas porque en realidad no es que Dios le habló al profeta que Dios le dijo una palabra al profeta el verbo también significa acontecimiento no es solo palabra que se pronuncia sino acontecimiento eficaz en la vida del destinatario de la palabra o sea eso que traducimos normalmente por Dios dirigió su palabra al profeta podríamos traducirlo por la palabra de Dios aconteció en la vida del profeta es decir no es un portavoz de palabras sino la totalidad de su vida ese espacio de realización y comunicación de la palabra de Dios para el pueblo en adelante luego de esos tres primeros capítulos estamos en eso en adelante Oseas desarrolla en esos capítulos del 4 al 10 y del 12 al 13 fíjense que nos hemos saltado el 11 y el 14 ya veremos por qué pero en esos capítulos Oseas desarrolla una crítica implacable contra todas las formas de ruptura de la alianza de Dios con su pueblo le saca en cara al pueblo de Israel todas las infidelidades y convoca al pueblo a un pleito jurídico pero se inventa una fórmula de juicio bilateral el juicio normalmente es trilateral hay un reo que es acusado hay un acusador que presenta el contenido de su acusación y un juez que toma sentencia que dicta sentencia o absuelve al reo si lo encuentra inocente o lo condena sin embargo Oseas se inventa una nueva fórmula de juicio que tiene esta característica propia bilateral vamos a detenernos un poco en este aspecto que puede parecernos excesivamente técnico pero es importante para entender el desenlace de la de la de la de la historia del pueblo de Dios contada por Oseas que abre al pueblo a la esperanza en Dios ese es el tema de fondo en nuestro encuentro de esta noche pero veamos esto Oseas se inventa una fórmula de juicio bilateral una especie de confrontación cara a cara Dios Israel ese esa fórmula de juicio es llamada con esta palabra hebrea RIP y es llamada en los estudios bíblicos el RIP profético está en el versículo 4 del capítulo 2 de Oseas ahí dice pleiten a su madre pleitenla o pónganle juicio a su madre pónganla en juicio el verbo RIP como lo decimos allí el verbo RIP significa imputar acusar pleitear y tiene un valor jurídico en el pueblo de Israel expresa un contencioso un litigio entre dos personas con un lazo de reciprocidad y este tipo de juicio está orientado no a decretar la culpabilidad del REO o o la exención de culpabilidad del REO no los dos objetivos del juicio RIP están explicitados ahí quieren que el acusado reconozca la culpa y al mismo tiempo restablezca se restablezca una relación positiva entre el ofendido y el REO es otra lógica de juicio no es la lógica del juicio humano que pretende determinar responsabilidades y dar sentencia no aquí lo que se trata es de restaurar la relación herida entre dos personas con un lazo de reciprocidad pero a partir del reconocimiento de la culpa y del propósito de restauración de la relación entre los dos que están en pleito pues bien el RIP profético es un juicio ya ha dicho a manera de conclusión que concluye no la redundancia el RIP profético es un juicio que concluye no en la condenación del culpable ni siquiera en su exención también o exención de culpa sino en su total restauración el objetivo no es eliminarlo sino rescatarlo por eso al lado de estos capítulos de duros reproches 4 a 10 y 12 a 13 en Oseas brillan dos luces de esperanza hacia un futuro de sanación y de restauración y de salvación del pueblo pues fíjense hasta ahora si uno lee todos esos capítulos 4 a 10 12 a 13 dice este pueblo no tiene remedio Oseas le dice mire ustedes se han prostituido y aquí están las pruebas de su total desvarío del camino del Dios de la alianza ustedes son un pueblo lleno de culpabilidades miren todos los desastres que hay todas las dificultades que hay todas las situaciones trágicas que han cultivado ustedes mismos y uno diría ante ese panorama que esperanza posible hay pues si la hay si la hay y esa esperanza brilla especialmente en el capítulo 11 y en el capítulo 14 por eso es necesario entrar en el capítulo 11 estos son dos textos totalmente sorpresivos porque rompen la lógica del juicio condenatorio entendámoslo de esta forma si uno comienza a leer el capítulo 4 pasa al 5 al 6 al 7 al 8 al 9 llega al 10 uno dice no esto no esto va a terminar mal o sea este es el guión de un desenlace trágico fatal porque es que van acumulándose acusaciones una tras otra no dice no esto va a acabar mal es decir la lógica indicaría ahora se viene un juicio condenatorio y sin embargo el capítulo 11 abre de un modo totalmente inesperado la lógica del juicio de restauración del rip profético eso cambia cambia la perspectiva en un modo abrupto vamos a mirarlo vamos a comprobarlo en el texto bíblico o sea uno no se espera de ninguna manera este cambio de rumbo de la historia y la sorpresa que está en el corazón del mensaje profético del capítulo 11 de Oseas es que ese cambio de rumbo viene como fruto de una decisión unilateral del Dios misericordioso es decir si Dios no es él el que reorienta la historia desde la misericordia no hay posibilidad de esperanza para la humanidad y eso tiene aplicación directa en la vida personal en la vida social en la vida familiar en la vida nacional en el país todo en el mundo todo es decir las lógicas de juicios condenatorios encierran en un círculo vicioso de violencia y muerte las relaciones humanas es necesario entrar en la lógica divina del juicio de restauración que no pretende declarar un culpable sino restaurarlo para restablecer o haga la redundancia una relación de lazos de proximidad entre entre los que entran en litigio para verdaderamente abrir horizontes de esperanza pero entremos entonces en el texto de hoy todo esto es introductorio aunque vamos a tratar de entrar de manera muy breve y concisa en el texto de Oseas yo quiero que ahora lo escuchemos yo no se lo voy a presentar en la pantalla ustedes quieren tienen su biblia en la mano mírenla ábranla o si ustedes quieren cierren los ojos y escuchen el texto que yo les voy a leer que es importante con todo el camino recorrido de estos datos preliminares ahora entrar en el texto va a tener una resonancia particular yo estoy seguro porque ustedes ya tienen en la mente en el corazón todo lo que hemos dicho todo lo que hemos revivido del contexto del profeta o sea del ambiente en el que surge su actividad profética 11 1 a 11 cuando Israel era un jovencito lo amé y de Egipto lo llamé hijo mío y cuanto más los llamaba más se alejaban de mí ofrecían sacrificios a los baales e incienso a los ídolos yo enseñé a caminar a Efraín yo era como una persona que lo tomaba por los brazos no pero vuelvo a leer yo enseñé a caminar a Efraín tomándolo de los brazos pero no sabían que yo los cuidaba los atraía con cuerdas humanas con lazos de amor yo era para ellos como las personas que se alzan que alzan a un niño contra su mejilla me inclinaba y les daba de comer pues volverá el país de Egipto al país de Egipto y Azur será su rey porque se han negado a convertirse la espada dejará indefensas a sus ciudades aniquilará sus cerrojos y devorará sus maquinaciones y los devorará por sus maquinaciones mi pueblo tan acostumbrado a apostatar de mí cuando invocan a lo alto nadie los levanta ¿cómo voy a entregarte Efraín? ¿cómo dejarte a tu suerte Israel? ¿voy a entregarte como a Admá y a tratarte como a Seboín? mi corazón se convulsiona dentro de mí y al mismo tiempo se estremece en mis entrañas no daré curso al furor de mi cólera no volveré a destruir a Efraín porque soy Dios no un hombre el santo en medio de ti y no es mi deseo aniquilar marcharán tras Yahvé y él rugirá como león y cuando ruja los hijos vendrán temblando de occidente cuando vengan de Egipto temblarán como un pajarillo cuando lleguen de Asiria temblarán como una paloma y yo los haré habitar en sus casas oráculo de Yahvé palabra de Dios entremos en el texto miren nos resulta útil distribuir bueno más que distribuir encontrar en el texto una estructura literaria que ponga con claridad ante nuestros ojos el dinamismo interno del texto son cinco diríamos así las partes del texto podríamos encontrar un esquema de cinco momentos en el texto que hemos leído hay que volver a leerlo yo sé el tiempo ahora no nos da porque el ejercicio digamos el ejercicio de lectura de la Biblia pide reiteración pide repetición pide volver una y otra vez sobre el texto bíblico nos ahorramos el ejercicio ahora por obvias razones pero de tanto leerlo mirarlo y rumiarlo podemos llegar a establecer o a reconocer todavía mejor a reconocer estos cinco momentos del texto bíblico primero lo llamamos recordar la historia eso está en los versículos uno a cuatro se acuerdan de Egipto llamé a mi hijo o no cuando Israel cuando Israel era un jovencito lo amé y de Egipto lo llamé hijo mío etcétera luego viene segundo lugar la consecuencia de una pésima decisión entonces acuerdan que en uno a cuatro el señor dice yo hice todo por ustedes los traté como un niño chiquito los cuidé les di de comer los enseñé a caminar pero ustedes mientras yo más los amaba más se alejaban ahora muestra en los versículos cinco a siete las consecuencias de esa pésima decisión de apartarse del camino de Dios de traicionar el amor de Dios luego en tercer lugar está en el centro de esta estructura quíntuple de estos cinco elementos en el centro está la primera parte del versículo ocho cuando uno en el estudio bíblico divide los versículos con letras como está allí ocho a y luego ocho b significa que uno al leer el versículo lo divide en dos partes a y b donde se detiene un punto ahí y luego sigue la otra parte pero bueno ahí está en ocho a aparece el corazón del texto diríamos que causa el cambio el cambio de orientación ya habíamos dicho después de confesar el amor y denunciar la traición del pueblo lo que vendría sería la lógica de un juicio condenatorio lo dijimos antes pero algo cambia la orientación de las cosas que de manera sorpresiva la misericordia de Dios transforma un juicio condenatorio en una esperanza de restauración y el cambio comienza en el versículo ocho a hay unas preguntas de Dios que parecen un monólogo que parecen un diálogo que parecen una invitación al lector que cambia la orientación de los acontecimientos y abren la posibilidad ahí está de y e a la esperanza de Dios versículos ocho ve y nueve y la esperanza del pueblo la esperanza de Dios es la esperanza del pueblo versículos diez a once veámoslo ahora sí paso a paso denme unos quince minuticos más creo yo ojalá menos pero trataremos de que no sea más recordar la historia los versículos uno a cuatro vean el versículo uno están indicados no voy a decir uno dos no voy a decir uno dos tres cuatro pero lo voy a leer cuando Israel era un jovencito lo amé y de Egipto lo llamé hijo mío fíjense ahí lo primero que está es una profunda declaración de amor de Dios por su pueblo como un acto libre y generoso Israel es objeto del amor de Dios cuando era un jovencito ahí usa la palabra hebrea Nahar no es ni niño ni adulto es uno que está todavía en una edad en la que no tiene la madurez suficiente para ejercer la autonomía y la libertad y aún así es ya objeto del amor de Dios es decir el amor de Dios es una iniciativa absoluta de Dios no hay merecimiento alguno ni en Israel ni en nosotros para ser objetos del amor de Dios cuando eras una persona incapaz de valerte por ti misma y de ser responsable de tus propios actos yo te amé dice Israel y de Egipto lo llamé hijo mío aquí hay un cambio importante ustedes después comparan con sus Biblias hay una una imprecisión en las traducciones nuestras porque normalmente leemos y de Egipto llamé a mi hijo pero no es eso no es ese el sentido de la expresión hebrea porque ahí aparece el único uso en toda la Biblia hebrea del verbo llamar karah que significa llamar o también dar nombre es decir aquí lo que está diciendo en este recuerdo de la historia Dios a través del profeta o sea al pueblo lo que le está diciendo es cuando yo te saqué de Egipto te constituí mi hijo la salida de la esclavitud de Egipto fue un acto fundante de tu existencia tú existes desde que te liberé de Egipto antes eras un no persona porque vivías esclavo en Egipto al liberarte te constituí persona te llamé mi hijo establecí contigo una relación de alianza filial paternal y eso mismo sucede con nosotros también el amor de Dios es la realidad fundante de nuestra vida es lo que nos constituye ser lo que somos no caigamos en el espejismo auto de auto elogios que basados en capacidades personales y en talentos propios nos sentimos dueños de sí mismos y de la historia no, no, no nuestra verdadera identidad es haber nacido de un acto de amor de Dios ser fruto de una acción fundante de Dios que nos ama y nos hace sus hijos y nos da la verdadera la dignidad más profunda del ser humano y es su su realidad interior íntima de filiación divina sin embargo vea lo que sucede versículo 2 y cuanto más lo amaba más se alejaban de mí eso tiene el sabor de una de una queja de un amor traicionado tanto los a mí tanto día al constituir mi hijo mío ustedes pueblo de Israel que en cuanto más los amaba más se alejaban de mí ofrecían sacrificios a los baales e inciensos a los ídolos se iban tras otros dioses aparentes baal era el dios de la prosperidad el dios de la lluvia obviamente en un contexto particular de la tierra de Israel era un dios atractivo pero era manipulado por un sistema religioso que era en sí mismo vacío y que incluía unas prácticas también de vida social de opresión de esclavitud y demás ustedes se fueron por los sacrificios a los baales dice el señor yo enseñaba otra vez el recuerdo del amor de de dios que que era el don de sí mismo a su pueblo yo enseñaba a Efraín a caminar ahora si primero lo imaginó como un jovencito ahora lo imagina como un niño incapaz de sostenerse por sí mismo yo te enseñé a caminar te sostenía por los brazos pero no sabían ustedes que yo los cuidaba fíjense una de las raíces de la tragedia de Israel según el profeta Isaías es que en el pueblo no hay conocimiento de dios y aquí ese tema que aparece en el capítulo 2 resuena con fuerza en este record de la historia de Israel es decir Israel no conoce a dios a pesar de ser objeto de su amor no tiene experiencia profunda íntima de encuentro con dios la raíz de sus males no son desastres éticos o o entonces opciones políticas desacertadas sino falta de conocimiento de dios para estructurar la vida la familia y la sociedad desde el dios de la alianza desde la alianza de dios a través del camino de vida de sus mandamientos no viven según dios por lo tanto son incapaces de construir proyectos de vida feliz y ahí está ahí está la denuncia del alejamiento del pueblo los atraía con cuerdas de humanidad y con lazos de amor aparece en el trafondo dicen algunos la figura de un animal indómito o de un animal también que con lazos y con cuerdas el dueño el pastor o el que está a cargo de ellos los tiene que liberar de los males y conducirlos a la seguridad del del rebaño es decir fíjense que la figura es descendente era un jovencito ahora después un niño chiquito y después un animal incapaz de liberarse a sí mismo de los peligros de la selva del monte en fin pero dios los atraía con cuerdas de humanidad con lazos de amor yo era para ellos como personas que alzan a un niño contra la mejilla son expresiones de la ternura divina me inclinaba hacia ellos y les daba de comer segundo por haberse comportado de esa manera la consecuencia de una pésima decisión versículos 5 a 7 pues volverá el país a Egipto y Azur será su rey es decir volverán a la esclavitud y por haber rechazado al dios que los amó y los constituyó hijos suyos ahora serán súbditos casi la manera de esclavos de Azur el jefe del imperio asirio porque se han negado a convertirse la espada dejará indefensas a su ciudad y la consecuencia será la destrucción de la promesa de dios perderán la tierra y al final en el versículo 7 hay una especie de lamento de dios este matiz también se pierde en las traducciones nuestras porque en las traducciones nuestras hay como una frase seguida mi pueblo está acostumbrado a abandonarme pero no es no es precisa la distribución la distribución diríamos sintáctica de la frase hebrea en realidad hay una separación de frases primero hay como una respiración desalentada decepcionada de dios diciendo ah mi pueblo mi pueblo está acostumbrado a abandonarme cuando invocan a lo alto nadie los levanta es decir viven una religiosidad vacía invocan a lo alto pero no conectan con dios nada los levanta porque están acostumbrados a abandonar sin embargo vean lo que sucede lo decía yo antes estamos en el c de cinco de una estructura de cinco es el corazón del relato las preguntas que invitan a recapitular vean las preguntas que lanza dios al pueblo ¿cómo voy a entregarte Efraín cómo voy a dejarte a tu suerte Israel voy a entregarte como Adma y tratarte como Seboín fíjense es como un espacio de silencio que invita a la reflexión del lector uno no sabe si es un monólogo divino si es dios reflexión uno no sabe si es dios dirigiendo una palabra al pueblo para invitarlo a reflexionar a tomar conciencia de la distancia de dios y de la construcción de una vida de injusticias consigo mismo por los demás de proyectos de familia de país que conducen a decepciones a muerte a conflictos a derramamiento de sangre a destrucción de la obra de dios o uno no sabe si es dios provocando al lector o uno no sabe si son las tres cosas al tiempo pero en todo caso fíjense que aquí hay una especie de rompimiento de la lógica del texto estábamos hablando de amor traicionado de consecuencias de una traición y sin que nadie diga nada sin que nadie le pida a dios señor por favor mira te hemos traicionado perdón no no hay no hay ninguna iniciativa de parte del pueblo es dios mismo el que ante la imposibilidad de la conversión del pueblo se convierte hay una especie de conversión divina es dios mismo el que dice no pero yo yo sé que tú eres un traicionero de raíz pero no puedo hacerte nada malo no puedo ejercer contra ti mi furor no puedo actuar de manera destructiva contigo lo mío no es no es acabar contigo cómo voy a entregarte Efraín cómo voy a dejarte a tu suerte Efraín cómo voy a entregarte perdón voy a entregarte como Admá y a tratarte como Aceboín esas dos ciudades fueron también destruidas con ocasión del desastre de la tragedia de Sodoma y Gomorra es decir ciudades que fueron eliminadas de la faz de la tierra el señor dice no no puedo hacer eso contigo y entonces esto abre el panorama abre la vida del pueblo a la esperanza en Dios y aquí es donde viene este elemento fundamental del camino sinodal el señor quiere a eso responde la invitación del papa a que tomemos conciencia como iglesia en este camino juntos de todas nuestras fragilidades inconsistencias de todas nuestras acciones de antitestimonio que contradicen nuestra fe que dan el reflejo a la sociedad de creyentes superficiales incapaces de ser una alternativa a esta sociedad de muerte y destrucción a partir de una vida de fe que transforma la propia existencia en un signo de esperanza de paz de horizontes nuevos para la humanidad y entonces quiere el señor esa es la invitación del papa que también nosotros recorramos este camino de la traición del amor de Dios a la confianza por la misericordia de Dios y eso es lo que sucede en el en el cuarto punto del desarrollo de esta de este capítulo 11 de Oseas la esperanza de Dios versículo 8b mi corazón se convulsiona dentro de mí y al mismo tiempo se estremece en mis entrañas el amor convierte el juicio en un acto de misericordia eso es lo que sucede ahora la imposible conversión del pueblo ahora se hace posible porque hay una conversión divina lo que quiere el señor del pueblo sucede primero en él su corazón se convulsiona sus entrañas se estremecen esta es la raíz de la misericordia divina que es a su vez el fundamento de nuestra esperanza hay esperanza porque que el juicio condenatorio que sería la consecuencia lógica de esta humanidad loca de decisiones tan desacertadas se rompe se elimina esa posibilidad porque Dios se convulsiona dentro de sí porque sus entrañas se estremecen y abre para la humanidad un horizonte nuevo de esperanza auténtica la esperanza que brota de la restauración posible por su acción en nosotros y el versículo 9 no hace sino completar esa 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 expresión de la misericordia divina no daré curso al furor de mi cólera no volveré a destruir a Efraín porque soy Dios y no hombre aquí es un momento de identidad una expresión mejor de la identidad divina es decir Dios existe para salvar él no es un hombre que sigue una ecuación muy simple hay una falla hay un castigo hay una punición y ya esa es la lógica humana ante la existencia del mal la lógica divina es el mal se destruye con un acto de misericordia no con un acto de juicio las relaciones heridas entre nosotros no se recomponen cuando se establecen culpabilidades y responsabilidades esa es la lógica humana me dice es que primero vamos a ver primero acepta que tú te equivocaste entonces yo te perdono y las cosas pueden mejorar no esa es la lógica humana insuficiente incapaz de generar esperanza la lógica divina es mi amor que me que remueve mis entrañas que que crea convulsión dentro de mí te da la oportunidad de restaurarte toma conciencia de tu error pero mi identidad es salvar no condenar y entonces hay siempre una puerta abierta a la esperanza él no responde Dios automáticamente a una fuerte emoción como sucede con las decisiones humanas responde a su deseo más profundo de salvación porque yo soy Dios no un hombre dice el Señor el santo en medio de ti y no es mi deseo aniquilar fíjense hay una cosa importante también que rompe o mejor invierte la lógica humana la lógica humana de la conversión supone estos pasos primero el pecado luego pido perdón y luego Dios me da misericordia perdón primero constato el pecado pido perdón y me convierto y Dios me trata con misericordia esa es la lógica humana la misericordia en esa lógica es respuesta a mi conversión pero la lógica divina es otra pecado yo te amo te trato con misericordia y al sentirme en mi propia fragilidad amado sin merecerlo brota de mí la respuesta de la conversión la conversión es fruto de la misericordia no pago a mi buena voluntad la conversión es fruto de la misericordia divina no un acto de mi voluntad digámoslo mejor de esa manera por eso volvemos a lo mismo aquí no hay ningún pedido de parte del pueblo Dios está desnudando las infidelidades del pueblo ya hemos dicho que hay casi 10 capítulos dedicados a eso a decirle al pueblo ustedes son una porquería ustedes han hecho todo mal ustedes son ustedes han prostituido ustedes son hijos de prostitución y la lógica nuestra indicaría lo que viene ahora es Dios va a promulgar un juicio condenatorio contra Israel pero no es eso lo que sucede y no por un pedido de Israel porque en ningún momento aparece allí en el relato ustedes después lo leerán y lo reelerán no no es no existe ningún pedido de parte del pueblo es el corazón divino el que respondiendo a su naturaleza más íntima misericordia y salvación dice que yo no soy hombre yo soy Dios por lo tanto no daré curso al furor de mi cólera no volveré a destruir a Jerusalén no es mi deseo aniquilar ahí está la esperanza de Dios finalmente la esperanza del pueblo con esto terminamos los versículos 10 a 11 marcharán tras Yahvé fíjense como hay un cambio en el curso de la historia primero el pueblo se alejaba de Dios era amado pero se alejaba la consecuencia es volverá a Egipto Azul será su rey la espada aniquilará todo va a destruir al pueblo pero el señor dice ¿cómo puedo yo hacerte eso hijo mío? y mi corazón se convulsiona y ahora entonces si brota la esperanza del pueblo marcharán tras Yahvé y él rugirá como un león pero este no es un león que infunde miedo este león es como el líder que al mismo tiempo que es poderoso genera sensación de protección por eso cuando ruja vendrán temblando de occidente cuando vengan de Egipto temblarán como un pajarillo cuando lleguen de Asiria temblarán como una paloma pero es es la libertad de la esperanza que provoca el retorno del pueblo y finalmente yo los haré habitar en sus casas oráculo de Yahvé no hay nada más esperanzador para un exiliado que la promesa de volver a habitar su casa y eso sí que lo sabemos en Colombia un país que cuenta por miles los desplazados por causa de la violencia y gente desarraigada de su historia de su vida aquí en la diócesis de Santa Marta yo he escuchado historias dolorosas en pueblos de territorio de la diócesis gente que tuvo que irse y que vive eso como como un recuerdo dolorosísimo en el corazón y ahora que hubo meses atrás estos tales paros armados en esa población lo vivieron con un miedo profundo revivió todo el temor de épocas pasadas causadas por la guerrilla por el por el paramilitarismo dos formas de violencia iguales de culpables en la situación difícil de Colombia especialmente los más pobres que a un exiliado le digan yo te haré habitar en tu casa no hay mayor no hay formulación más concreta de la esperanza que esta que Dios sanciona como un acto de misericordia con esa expresión final del profeta que le da solemnidad a la declaración divina oráculo del señor es decir palabra del señor que se cumple por eso Israel está siendo llamado aquí a vivir un nuevo inicio como aquel del comienzo fíjense versículo 11 dice cuando vengan de Egipto se acuerdan que en el versículo uno decía de Egipto llamé a mi hijo o de Egipto lo llamé hijo mío poner al comienzo del texto de Egipto y al final crea en el lector una sensación de unidad temática completa pero aquí se trata de un reinicio un recomienzo de la historia pero su regreso no será un regreso triunfante el exiliado que viene de la tragedia viene temblando por eso la figura temblando de occidente temblando como un pajarillo temblando como una paloma es el exiliado herido por la tragedia pero ahora abierto a una nueva esperanza yo quiero simplemente terminar con estos dos textos del Papa Francisco que podemos escucharlos a manera de oración son dos textos del Papa Francisco que invitan a la esperanza él quiere que este tiempo de fraternidad y sinodalidad sea un tiempo de esperanza la iglesia debe transformarse poniéndose ante el Señor reconociendo sus inconsistencias históricas que la han alejado de la fuente original del Evangelio y volver a la frescura del Evangelio y transformarse en un signo eficaz de la presencia de Jesucristo que no sea una institución que luche autorreferencialmente por sostenerse y consolidarse al lado de otras instituciones en la sociedad sino que sea verdaderamente la comunidad de Jesucristo la memoria viva de Jesucristo en la historia que sea ella presencia eficaz de la transformación del Evangelio como lo decía el Papa Pablo VI en un documento sobre el anuncio del Evangelio él decía Iglesia cristiana ¿qué has hecho de la fuerza transformadora del Evangelio? ¿acaso estos dos mil años de cansancio te han hecho asimilarte a la sociedad de manera que ya no eres alternativa de una palabra nueva que cambia y transforma las vidas sino institución preocupada por sostenerte a ti misma en el tiempo no no puede ser por eso el Papa invita al sínodo de la sinodalidad parece un trabalenguas muy característico del Papa que le gusta hacer juego de palabras pero lo que quiere es que la Iglesia haga del sínodo objeto de estudio para que redescubra este aspecto constitucional de su vida de su vida la sinodalidad no es una moda pasajera es el modo propio de la naturaleza y de la expresión de la vida de la Iglesia en la historia pero digo concentremos en estos dos textos de Papa Francisco este primero lo dirigió a los obispos del CELAM del Consejo Episcopal de América Latina por eso el destinatario se siente en cada expresión es el continente latinoamericano démosle la palabra al Papa yo lo leo muchos se lamentan de cierto déficit de esperanza en la América Latina actual si muchos de nosotros hablamos muy desesperanzadamente muy amargadamente podríamos decir muy desconfiadamente entre la historia vemos signos terribles y nos hundimos en lamentos y en quejas que es lo que dice el Papa a nosotros sin embargo dice el Papa cristianos podemos suponer que está ahí implícito no nos está consentida la quejumbrosidad la quejadera la lamentadera no está permitida para un cristiano un cristiano es por naturaleza de esperanza no de quejas de mirada abierta al futuro no de lamentos inútiles a nosotros no nos está consentida la quejumbrosidad porque la esperanza que tenemos viene de lo alto además bien sabemos que el corazón latinoamericano ha sido amaestrado por la esperanza es un continente de luchas de dificultades de muerte de conflictos pero siempre abierto a la esperanza nuestro pueblo ha aprendido que ninguna desilusión es suficiente para doblegarlo es indudable que la iglesia en estas tierras es particularmente sacramento de esperanza y eso lo he vivido en la historia de la diosa de Santa Marta yo la he recibido no tengo sino 8 meses aquí y la presencia de la iglesia en zonas de violencia fue auténtico sacramento de esperanza fue el lugar de refugio el lugar de acojo de acogida fue el lugar de cobijo fue la presencia de la iglesia nunca estuvo negada para estos para estos territorios de violencia tal vez los alcaldes se iban porque bueno ustedes saben fácilmente los mataban se iban las autoridades inclusive policiales la iglesia no los sacerdotes estaban allí los catequistas estaban allí la vida de la iglesia continuó no indiferente a la situación sino como sacramento de esperanza pero es necesario vigilar continuó el papa sobre la concretización de esta esperanza tanto más trascendente cuanto más debe mirar al mundo con los ojos de los pobres y desde la situación de los pobres ella es pobre como el grano de trigo que muere pero tiene la fuerza de diseminar los planes de Dios y termino con esta invitación del papa a Colombia a la esperanza en los discursos papales en su visita a Colombia Francisco menciona más de 40 veces la palabra esperanza en sus 5 días de visita a Colombia o tal vez menos bueno las cuatro ciudades que visitó en esas en las palabras que pronunció en los discursos de homilías 40 veces pronuncia la palabra esperanza esta en particular quiero que resuene hoy entre nosotros como como culminación ideal de este acercamiento a Oseas 11 1 a 11 para descubrir en este caminar sinodal llamémoslo así del pueblo elegido del antiguo testamento la virtud de la esperanza Colombia tiene necesidad de ustedes eso se lo decía el papa a los obispos en el encuentro que tuvo con los obispos de Colombia en Bogotá y ese ustedes vale también para cada uno de nosotros para todos los que estamos hoy reunidos aquí en torno a la palabra en sus familias en su vida personal en sus responsabilidades Colombia tiene necesidad de ustedes para reconocerse en su verdadero rostro cargado de esperanza a pesar de sus imperfecciones para perdonarse recíprocamente no obstante las heridas no del todo cicatrizadas para creer que se puede hacer otro camino aun cuando la inercia empuja a repetir los mismos errores para tener el coraje de superar cuanto la puede volver miserable a Colombia a pesar de sus tesoros les confieso que siento no sé por qué me puse ahí siempre que siento como un deber que me sale darles ánimo tengo que decirles anímense siento las ganas de darles ánimo así que le damos gracias al Señor que nos ha reunido hoy en torno a su palabra nos ha conducido durante estos cuatro encuentros de miércoles de septiembre el marco del gran mes de la palabra según la tradición de la iglesia sobre todo en América Latina y que a través de la presencia de los sacerdotes la mía la mía hoy la de todos juntos en torno a la palabra nos ha permitido recoger de la palabra frutos de vida nueva de vida de conversión a él a partir de esas cuatro actitudes que hemos ido viendo una a una reconocimiento justicia celebración y hoy esperanza termino con esta oración que nos invitaba a hacer San Juan Eudes después de la lectura de la palabra de Dios demos gracias a nuestro Señor por las luces y favores que nos ha comunicado por su palabra pidámosle que nos conceda expresar su palabra en nuestra vida y en nuestras costumbres alimentemos nuestra vida en esta mesa de la palabra donde se nos sirve el verdadero pan amén bueno padre Francisco tienes la palabra gracias muchísimas gracias hemos tenido conexiones bueno a lo largo y ancho de todas sus diócesis Armenia Venezuela Boyacá Barranquilla ciudad de Panamá también tenemos Bogotá Arlington Estados Unidos México Meta Manizales Tolima Los Santanderes Arauca Cartagena Cundinamarca Guajira un agradecimiento muy sincero llegamos al final de esta propuesta y de este proyecto que les habíamos sugerido al iniciar este mes de la Biblia como Departamento de Animación de Animación Bíblica de la Conferencia Episcopal agradezco a la Sociedad Bíblica Colombiana al Arquidiócesis de Manizales que se ha unido a nuestras transmisiones también también a la Conferencia Episcopal de Colombia su Departamento de Catequesis y Animación Bíblica y a todos los ponentes el Padre Guillermo Acero el Padre John Edison Márquez el Padre Jaime Pérez y a usted Monseñor José Mario Bachi por todo este acompañamiento quedamos unidos como lo veían en la promo inicial para que continuemos la reflexión sobre el sínodo las conclusiones que hicieron los señores obispos aquí en Colombia con todas las 78 jurisdicciones eclesiásticas que tenemos queremos convertirlas en una reflexión en los miércoles de octubre y de noviembre es nuestra invitación para que continúen unidos a los canales digitales de la conferencia episcopal y también a la página electrónica de la conferencia por ahí pueden recibir mayor información y muchísimas gracias por toda esta compañía no se les olvide suscribirse también al canal porque ya les llega automáticamente el mensaje en el momento que tengamos una transmisión especial agradezco la presencia de ustedes y le pido al señor obispo nos dé su bendición para terminar bueno muchas gracias nuevamente a todos por su paciencia en la escucha es un ejercicio que a todos nos compromete como fruto además para la vida de esta de esta semana bíblica de este mes bíblico no son actividades de rutina de cada año del calendario de cada año son más bien fruto de estas iniciativas de un propósito muy claro muy profundo en el corazón de todos de acercarnos a la palabra y de constituirla en el centro de nuestra vida cuidamosle al señor entonces que su bendición produzca en nosotros frutos abundantes para que la semilla de su palabra sembrada en el corazón también nos haga vivir la vida en plena sintonía con el querer de Dios que la bendición de Dios todopoderoso descienda sobre ustedes y sus familias en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Buenas noches a todos de norte a sur la misma fe de oriente a occidente el mismo amor poder sin rendirse otra vez caminemos juntos caminemos juntos en la copa de la fe caminemos juntos caminemos juntos en la copa de la fe ya estás en el canal de YouTube de la Conferencia Episcopal de Colombia suscríbete para recibir contenidos e información que te ayudarán a consolidar tu formación cristiana activa la campanita para recibir las notificaciones Conferencia Episcopal de Colombia a un clic para seguir caminando juntos Hablemos de cómo va el sínodo en Colombia los 18 desafíos que deja la primera fase sinodal en nuestro país los retos para una iglesia sinodal en Colombia los pasos para una iglesia renovada a la luz del sínodo de la sinodalidad por eso después de concluir la primera etapa del proceso sinodal en nuestro país y mientras se adelanta la segunda fase que será realizada a nivel continental la Conferencia Episcopal de Colombia les presenta los 18 desafíos que han resultado de la síntesis nacional de esta consulta que ha vinculado a miles de personas en nuestro país ya son pertenecientes a la Iglesia Católica a otras entidades incluso no religiosas o no creyentes por eso en la página web de la Conferencia Episcopal pueden encontrar el documento final de esta primera etapa y desde el próximo 5 de octubre a partir de las 7 de la noche cada miércoles a través de las redes sociales de la conferencia se llevará a cabo la presentación de estos desafíos para la Iglesia en Colombia todo ello fruto de la consulta que se ha hecho al pueblo de Dios y podemos preguntarnos cómo vivir la sinodalidad es sencillo dar pasos que favorezcan en la participación de los laicos y especialmente de la mujer por eso nuestra primera invitada será la doctora María Isabel Gil miembro del Comité Teológico de la Conferencia Episcopal de Colombia que nos hablará del primer reto la conversión permanente integral y sincera que necesitamos todos los miembros del pueblo de Dios los esperamos el 5 de octubre a las 7 de la noche por las redes sociales de la Conferencia Episcopal de Colombia para que sigamos caminando juntos de la Conferencia Episcopal de Colombia y sincera de la Conferencia Episcopal